y bueno en este vídeo tenemos a parte del equipo sofia aquí subo sofia que viene acompañada de yago como saben también es parte del equipo pero bueno ya está en esta edición no pudo venir pero ya poco a poco vamos a intentar estar moviéndola y así también está aquí yago con un cosplay que no ha estado como tal en nuestras cuentas en nuestras redes sociales pero ahí la pueden ver bueno y está aquí los de sus frames que esto si nos tienen en instagram y creo que también en facebook hemos publicado lo van a poder ver y bueno tenemos y rápidamente tenemos a verlo aquí está igual con su venta de frames y todo eso si nos tienen en redes sociales sobre todo en instagram van a poder ver todo 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 de hecho apenas de que yo estoy grabando este vídeo hace unas horas se publicaron una serie de instagram con precios de sus premios tanto los de vengan tanto los de yago como las de moon de este lado tenemos a gema y que me igual trajo sus propios trajo las fotocalls y bueno y ya me estuvieron siguiendo en instagram o bueno el instagram general ya van a ver que está que ya sube un poquito de esto ahorita vamos a recorrer vamos a visitar a candy que está de ese lado no la ven posiblemente para el punto que yo esté subiendo este vídeo ustedes ya vieron transmisiones en facebook ahorita no me van a escuchar para nada está la lluvia de ese lado está la música aquí está venon esta es la primera vez si nos siguen en instagram sabrán qué pasó hace unos meses hasta que apenas hoy ha sido que he visto a venon después de y yo pensé que estaba muerto pensabas algo malo de todo esto pensé que estabas muerto bueno o sea en la cuenta regresiva no borré de toda la no sé por qué no sé por qué pensé eso se desapareció no contesta estará bien todo hacia el chile pensé que estaba muerto y yo un día me estresé tanto que le escribí a su equipo y le dije saben qué es esto la verga nada más quiero saber si está bien pues el día uno ya está finalizando aquí tuvimos a llago ven donde ya se fue la compañía su vehículo y todo ya ahorita igual ya voy a se va a sopía ya se va mañana también yo creo que voy a hacer haciendo fotos todo esto pero bueno ustedes seguramente ya lo están viendo con edición aquí mañana me voy a proponer yo creo que mañana si voy a poder porque como va a venir kevin él me va a echar la mano mínima que esté pendiente con ella y yo me puedo ir a grabar tantito mañana ya hago repite ven un repite la que no va a repetir es sopía estamos en el segundo día del otaku market aún empezó a transmitir este día estamos dando un poquito de vueltas todo no tiene mucho que llegue de hecho apenas llegó pero no que vengan y además hay más esa obra ya no estaba aquí si es cierto y no sé dónde está ahorita cano muy buenas tardes a todos yo soy llano y mi encoste es de chiquita y 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 es a Mary Jane Hola, mi nombre es Emma Tanzoé Y yo soy de chica de Kaluya Tamar Y yo soy de chica de Kaluya Tamar Todos los aplausos Un fuerte aplauso Hola, buenas noches Hola a todos Más complicado para mí en hacer cosplay Pues ha sido realmente... No, es que sí, no hay nada complicado O sea, no es que no hay nada complicado De verdad, si a ustedes les gusta Es fácil así, buscar alguien que tenga una peluca Buscar un sastre, buscar un traje ¿Qué le recomendarías a alguien Que quiere iniciar en el mundo del cosplay? Pues literalmente si a ti te gusta Háganlo, de verdad es una experiencia muy bonita Y que no les de miedo de lo que la gente diga Que no les de miedo que les digan No, es que no queda el cosplay con lo todo de piel Ustedes háganlo Porque el cosplay es hacer tu propia versión del personaje Entonces mi consejo es No tengas miedo O sea, si tú quieres hacer algo Hazlo O sea, que se te vale lo que la gente piensa Cuando se recibe Llego 19 años Tengo 33 años Yo tengo 21 Yo tengo 21 años Yo tengo 18 Eh, pues mi anime favorito es Hoku no pico O sea, era Hoku no kirgo Era Hoku no kirgo Era Hoku no kirgo Pues lo que a mi me gustó hacer cosplay Es que desde niña me gustaba mucho el Halloween Durante años solamente esperaba esa fecha para poder disfrazarme de lo que más fuera Y tiempo después cuando me enteré que existía el cosplay y que las chicas se disfrazaban todo el tiempo y nadie las criticaba Pensé que era la oportunidad perfecta para hacer lo que más me gustaba Y así es como inicié el cosplay ¡Suscríbete al canal!